¿Qué tal mi gente? Hoy por fin le voy a tatuar los ojos a mi novia para que lo tengamos los dos así negro Así que bueno, lo vamos a hacer ya mismo y quiero antes preguntarte a ti si estás segura de esto mi amor Súper segura Súper segura Claro que sí Ella confía en mí, así que bueno, se lo vamos a hacer hoy mismo, así que atentos al resultado Vamos Are you ready for this?